Previamente, en Funboxing Les decía que yo esta figura, yo tenía muchas ganas de tenerla Pero en su tiempo, cuando recién salió, yo todavía no coleccionaba Funko Pops Entonces no lo compré Pero yo después empecé a coleccionarlos y era bastante cara Porque era una línea que no tuvo un restock luego luego Hola que tal y bienvenidos una vez más a Funboxing Su canal de unboxing de figuras de colección y objetos random El día de hoy volvemos con noticias del coleccionismo La semana pasada no hubo porque no... Bueno yo no sentí que hubiera tantas noticias Entonces, me queda hacer un video nada más de un minuto diciéndoles Solo está esta noticia y ya O esta figura y ya nada más una y se acabó Entonces es como que lo dejé un poquito más Y ya les quise traer este... Noticias un poquito más frescas Traemos de parte de Funko nuevas sodas Obviamente nuevas figuras Funko Pop Una nueva Colectro Corps Y también les traigo el día y la hora exacta De la venta de los Funkos de la M.A.S.T.I. Comicon O del Festival of Fun Por si quieren saberlo se queden en el video Sin más preámbulos, comenzamos Para empezar con el video empezamos con una noticia un poquito querida Y son estas sodas Y para empezar con estas Funko sodas Vamos a empezar con una que es bastante querida Y siento que es de las mejores sodas que salieron Es esta soda de Agatha Harness Y como pueden ver en la imagen Se trata de esta Agatha Harness Que fue exclusiva de Entertainment Earth Como pueden ver cuenta con su Chase y con su regular El Chase es Glow in the Dark Al parecer Al parecer creo que los dos son figuras muy buenas Son una soda muy buena Tanto como el regular como el Chase Siento que el Chase En el logo queda muy bien Queda muy padre esos morados Las siguientes sodas son estas sodas un poquito especiales Y siento que es una línea muy popular Aparte regresamos con este tipo de sodas Que son diferentes Chase a la figura principal Como pueden ver en la imagen Son estas figuras de Up La primera como les dije Es este método que ahora emplea Funko Que es que el Chase es muy diferente a la figura O es otra figura completamente Y podemos ver que en el regular Es el señor Carl Fredricksen O el señor Fredricksen Como lo quieran decir Y el Chase es el mismo señor Fredricksen Pero de joven, de niño Entonces es bastante padre esta soda Se me hace bastante especial Y la siguiente es Russell Que el Chase solamente cambia A sostener su libro de guía explorador Entonces estas son las sodas de Up La siguiente soda es de los cazafantasmas Es esta figura Vince Clorto Como pueden ver aquí el regular Pues es el personaje Y el Chase es este como monstruo No sé si él se transforma en esto O a lo mejor es como tipo de su creación Si ustedes lo saben Déjenme en los comentarios Y esa fue la última soda que tenemos Lo siguiente que tenemos Es este Funko Pop Que la imagen que les presento aquí Es un poquito mala Pero más que nada Porque Funko Pop no tuvo un anuncio especial Ni siquiera lo anunciaron como que Ya salió a la venta Y de hecho ya está a la venta Al menos está en Estados Unidos Es este Funko Pop De Hunter x Hunter Exclusivo de Hot Topic Es a Luca Soldic Como pueden ver Y cuenta con un Chase Para los que sepan De la serie Saben que es otro diferente personaje A Luca Al Chase Entonces Se me hace un Funko muy padre Yo si quisiera tenerlo Me gustaría tener hasta el Crystal Chase Ya saben que es más difícil de conseguirlo Y aparte es más caro Si solamente compras el Chase Entonces va a estar difícil de conseguirlo Aparte que es exclusivo Que al menos al día de hoy Que estoy grabando el video No hay ninguna tienda que lo haya traído Para venderlo aquí en México Las siguientes figuras Son estas de la línea de Hawkeye De la serie de Disney Plus Como pueden ver Ya nos habían anunciado anteriormente A Hawkeye Normal Pero ahora tenemos a esta A esta Kate Bishop Con su perrito Entonces ya podemos ver Como es el más Más que nada El Funko de Kate Bishop Yo no he visto la serie aún Pero la gente dice que No es mala Pero tampoco es la mejor Que ha sacado en Disney Plus Ya veremos que tal El siguiente Funko Pop Que fue anunciado Fue este Venom Es este Venom El trono de Venom Puedo así decirlo El trono Venom Venom alado Que es como un Venom Ya bastante superior Y bastante poderoso Como pueden ver Se me hace bastante interesante Hubiera estado padre Que lo hubieran hecho Glow Y todos los verdes Hubiera sido Glow Hubiera estado bastante especial Pero aún así Siento que es un buen molde Y más que nada Para los fans de Venom Continuamos con la preview O lo que podría ser Que se viene En la siguiente Collector Corps Como pueden ver Aquí en la imagen Aparecer la siguiente Collector Corps Va a ser alusión A las series de Marvel Studios En Disney Plus Entonces No nos dice bien claro Que puede ser Ya sabemos que está La serie de Loki De Hawkeye De WandaVision De What If Entonces tenemos Varias series Que pueden ser Que habría que esperar A lo mejor Que haya una filtración O que ya anuncien oficialmente Lo que podría venir en la caja La siguiente línea Que tenemos aquí Es de Star Wars Como pueden ver aquí La imagen Es de este Funko Este personaje Si lo he visto Bastante Sé que es más popular No conozco su nombre Como ya les he dicho No he visto Star Wars No he visto Star Wars Pero como pueden ver aquí Es exclusivo de GameStop Pero lo más probable Es que ellos traigan a México Pero en general Los exclusivos de GameStop Son traídos por GamePlanet O otras tiendas La siguiente de Star Wars Es de la De la serie de The Mandalorian Como pueden ver aquí Es exclusivo de Entertainment Earth Se me hace bastante padre Como les digo Yo no conozco Star Wars Pero se me hace bastante lindo Este Funko Siento que es bastante padre El hecho de que Su Glove sea La La espada láser Siento que está bien hecho No conozco el personaje No sé quién es Pero Siento que es un Funko Que merece la pena Los últimos Funkos que tenemos Son Funkos de la NBA Como pueden verlos aquí Son nueve Funkos diferentes Yo nunca Bueno yo no sigo la NBA Entonces no sé quiénes son Pero como pueden ver aquí Son varios Y acá abajo dicen los nombres A lo mejor el único que conozco Es de Bryan Games Porque es el más famoso Puedo así decirlo mediáticamente Y que ha salido de Basketball Aquí tenemos a los jugadores De ambos lados De ambas imágenes Y pueden ver que Son nueve diferentes Y ya por último Como pueden ver en esta imagen El día de hoy Distrito Max publicó Cuando sería la venta De los exclusivos De la Emerald City Comic Con Y como pueden ver Aquí hay dos tipos De entregas de Funkos Los de entrega inmediata Y los de Camino a Bodega Los de entrega inmediata Van a ser Doria La Princesa Jasmine Jimi Hendrix Y este monstruo Que les había contado Y los de Camino a Bodega Va a ser el niño de Hasbro Y Ang de Avatar Todos estos saldrán a la venta El 3 de Diciembre O sea el día de mañana A partir de 8 am Ahora se entra a México Entonces para que estén pendientes Por si quieren comprar Alguna de estas figuras Lo más probable es que Estas tiendas vendan Al mismo día Así que estén pendientes De las redes sociales De todas las tiendas En las que van a estar presentes Como es Dimitred Edition Y Game Planet Por lo general Porque las otras tiendas Como Liverpool Electra Y Walmart Por lo general No tienen redes sociales Y no anuncian Sus ventas de Funko Pero también estén pendientes Más que nada A lo mejor En las páginas Web de venta Y eso es todo por el video de hoy Déjenme aquí en los comentarios Qué figura les gustó más De las noticias de hoy Si se me fue alguna Díganme en los comentarios Te falta hablar de esta Para que se tomen En el siguiente video Entonces ya no me haga falta ninguna Si te gustó el video Deja tu like Si lo hacemos en el canal Suscríbete Para que seamos más Los que nos gusta colquinar El plástico caro Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós